Esta es Ruth Royan, va a actuar en Barra de Equilibrio. Ruth tiene 11 años, es de Madrid, pertenece también al Club Roderio Amar que entrena Jesús Carballo, Fillo Carballo, fue cuarta, segunda en Barra en el Campeonato de España de la categoría infantil. Para una gimnasta de esa estatura, pueden imaginarse que la altura desde ahí es mucho, mucho más peligrosa. Y Flak cancha, es lo que ha hecho. No tiene nada que envidiar la dificultad a muchas de las gimnastas que estuvieron en Seúl. Un puente con apoyo de cabeza y el flip-flak de pecho o corewood. ¡Qué bien lleva las piernas! Son limpias estas gimnastas en sus movimientos. Han empezado desde muy pequeñas. Esa base técnica es probablemente lo que más se debe apreciar a nuestras jovencísimas sonatas. Ruchi que podría actuar en Barcelona 92.